Las de seguridad ahora mismo solo hay un acceso abierto para controlar quién entra en la estación de AVE. Ahí está Antonio Campos. ¿Tú has estado ahí en la estación de AVE? ¿Cuál era la situación? Nos hemos desplazado, Cristina. Vamos caminando por Gran Vía precisamente después de vivir esos momentos de cierta tensión en las puertas de acceso a la estación de Barcelona Sanz. A las 12 del mediodía había convocada una nueva acción reivindicativa por parte de Picnic por República, pero era en la antigua cárcel de la Modelo. Sin embargo, justo a las 12 del mediodía se desplazaba todo el grupo allí congregado hacia Barcelona Sanz para pillar desprevenidos precisamente a las fuerzas de seguridad. Rápidamente, medio centenar de Mossos de escuadra, también hemos visto varios furgones de los Mossos, han accedido para controlar todos los accesos y evitar que los manifestantes, que los convocados accedieran a su interior. Se han vivido ciertos momentos de tensión cuando un grupo ha forcejeado las puertas, pero rápidamente ha sido acordonada esa zona, rápidamente se ha establecido un cordón de seguridad para que no accedieran hacia las puertas y los accesos a Asán. Quienes tenían su viaje programado han tenido que enseñar sus billetes para poder acceder. Pero como te digo, ahora nos hemos venido caminando por la Gran Vía. Hay varias vías cortadas provocadas precisamente por esta cita de Picnic por República. Como puedes ver, creo que a mis espaldas ves las furgonas de los Mossos de escuadra que les vienen acompañando, están cortando el tráfico, porque nos dicen que su objetivo es llegar hacia la plaza de San Jaume. Justo antes van a pasar también por la plaza de Cataluña, mientras corean cánticos que ya conocemos y enseñan eslóganes como este de esta infraestructura, será de la República Catalana, en referencia a la estación de Barcelona. Como te decimos, esta es la imagen a esta hora, Cristina, caminando por la Gran Vía, permanentemente escoltados también por varios furgones de los Mossos que les siguen muy, muy de cerca. Pues esa es la situación en Barcelona y en Cataluña. Y hoy vamos a estar muy atentos también a una noticia de alcance internacional.